Hay candidatos o ex candidatos a la presidencia de la república que solo persiguen objetivos personales y nunca tienen una propuesta positiva que sea capaz de sumar a las mayorías ciudadanas. De manera que tomo las palabras como de quien viene nomás. No sé quién le está pidiendo que se incorpore francamente porque Marco Enrique ha estado siempre en una postura distinta a las que hemos tenido nosotros la nueva mayoría. Él no quiso participar en el proceso de primaria el año pasado, que hubiera sido muy bueno que lo hubiera hecho. Prefirió marcar sus propios puntos de vista y recibió el respaldo que recibió. Y luego de eso ha desarrollado una campaña sistemática de descalificación del esfuerzo que nosotros estamos haciendo por cambiar nuestro país. Ahora, si él cambia de opinión y tiene otras actitudes, podrá perfectamente el día de mañana aspirar a competir en primarias con nosotros o con quienes se estime conveniente.